hello te voy a decir lo que tú no sabías del mct del aceite del famoso aceite mct que muchos creen que para lo único o el único beneficio que tiene que yo lo uso ustedes lo saben es que el aceite mct te quita los antojos te ayuda con esa ansiedad que uno tiene de comer te ayuda a bajar de a bajar de peso te de energía pero lo que tú no sabías del mct del aceite del famoso aceite mct que te lo voy a decir ahora y si tú nunca has oído en tu vida qué es eso del aceite mct quédate aquí porque te voy a decir cómo es que te puede ayudar a bajar de peso ahora yo quiero aclarar algo que mucha gente me ha escrito diciéndome esto maría el aceite mct que es el que yo les conté que yo uso en la mañana en mi café negro yo pongo una cucharadita de aceite mct y eso me mantiene como llena me quite el apetito dan las tres de la tarde yo me siento a mí se me olvidó que tengo que comer porque es como que te hace sentir lleno y te da una energía entonces yo cuento eso de que el aceite de coco mct que es el que yo les recomiendo si usted va a tomar aceite mct hay unos que son de palma usted va a tener que tomar el aceite mct de coco aquí viene la pregunta que me han hecho y es que me dicen maría el aceite mct que tú usas de coco que es el que yo recomiendo a by the way que al decir de coco entre el coco march de la doctora coco ella lo formuló y yo lo cargo en mi tienda bueno cuál es la diferencia entre el aceite mct y el aceite de coco el aceite mct por aquí lo tengo cuál es la diferencia dice coconut coconut oil entonces la gente me pregunta cuál es la diferencia entre el aceite de coco mct y el aceite de coco puedo tomar aceite de coco el aceite de coco me va a ayudar a quitarme los antojos a quitarme la ansiedad por comer me va a ayudar a bajar de peso me no ojo no es completamente diferente el aceite de coco y el aceite mct el aceite mct de coco esto es como un suplemento esto no es igual que el aceite de oliva o no es igual que el aceite vegetal o el aceite de girasol o la mantequilla o la grasa no el aceite mct es como un es como un suplemento porque es que es diferente al aceite de coco aquí les cuento es diferente porque el aceite mct de coco que viene de viene del aceite de coco viene del aceite de coco pero la estructura de este aceite mct la estructura molecular de este aceite es completamente diferente a un aceite de coco esto tiene una estructura molecular que tu cuerpo lo absorbe mucho más rápido mucho más fácil cuando usted se lo cuando tú lo tomas tu sistema digestivo digestivo lo absorbe y lo llevas rapidito al hígado y qué pasa cuando esa grasa llega al hígado del aceite mct lo convierte en energía por eso es que el aceite mct de coco te da energía a diferencia de un aceite como aceite de coco o aceite de oliva o grasa que usted se coma otra tu cuerpo no lo absorbe tan rápido y tarda más tiempo en lo que llega al hígado para que el hígado lo procese y se convierte en energía de hecho a ti no te ha pasado que tú te comes un pedazo de steak bien rico en new york state que tenga mucha grasita que no dice que rico estaba ese bistec con grasita porque a veces la grasita es lo más bueno de un bistec sí o no pero luego tú te sientes como que uno dice dios mío yo me comí eso hace cinco horas y todavía no lo es como que el cuerpo todavía está haciendo la digestión porque es pesada esa grasa es más difícil y por eso es que esa grasa el cuerpo como que la almacena mientras que este tipo de grasa la del aceite mct tu cuerpo no lo almacena rápidamente lo absorbe lo lleva al hígado y te de energía esa es la diferencia entre el aceite mct de coco y el aceite de coco si usted se pone a tomar aceite de coco y dejárselo al café en la mañana son un montón de calorías que luego el cuerpo no lo va a absorber de la misma manera voy a leer sus preguntas por aquí dice muchísimas gracias y gracias a ti corazón por conectarte bellas saludos ok por acá qué tal cómo te va gracias lorena en que venimos mira ley ni eres bonita exacto sandra está diciendo exacto ok entonces yo lo que quería o quiero aclarar es que el aceite en ahora otra cosa hay muchos aceite mct en el mercado es cierto porque la gente lo usa porque te quita los antojos te quita esa ansiedad por comer te ayuda a sentirte más tiempo que está lleno por ende te ayuda a bajar de peso que de energía la gente que hace ejercicio por eso los 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 atletas lo usan porque antes de hacer ejercicio tú tomas el aceite mct y te da más resistencia te ayuda el aceite mct también te ayuda con la con tu memoria todas las funciones cognitivas tuyo todo lo que tiene que ver con el cerebro la atención la concentración la orientación tu coordinación todo eso ayuda el aceite mct en tu cerebro entonces hay muchos aceites mct ok hay muchos sí claro que sí ahora no todos son tan orgánicos o vienen de aceite de coco a lo mejor usted va a ver que hay aceites mct que vienen de aceite de palma eso no es tan puro hay otros que vienen de aceite de coco pero no son cocos orgánicos que fueron cultivados por humanos orgánicamente como es el aceite mct este formulado por la doctora coco march que ella y yo somos socias y yo cargo todos los productos de la doctora coco march en mi website tú puedes conseguir el aceite mct es maravilloso pero asegúrate de que sea de aceite de coco cultivado orgánicamente y que no sea aceite de palma el aceite el aceite mct se puede conseguir hasta de los lácteos pero el mejor ea a los que me están preguntando lo consigues en maria marín puntocom maria marín puntocom ok entonces otra cosa que me preguntan también por aquí hola gracias qué bueno que estás ayudando a las personas claro que sí yo les estoy dando los secretos para uno verse joven saludable seductora y bella y les voy a decir una cosa mi cumpleaños en mayo 15 y ajusten se los pantalones que en mayo 15 voy a revelar mi edad que todo el mundo siempre me anda preguntando mi edad y ustedes van a voy a revelar mira todos los colaciones que me mandó wilson así que en mayo 15 voy a revelar verdaderamente mi edad que se acerca muy pronto ok y van a decir pero maría qué es lo que tú usas bueno el aceite mct de coco es uno de los suplementos que yo uso ok por aquí este hola desde andalucía por acá, Sofía gracias por conectarte, me interesa para la memoria y bajar, ¿dónde lo consigo? Nidia, lo consigues en mi página en mariamarin.com en mariamarin.com consigues el aceite, está ahí, cuando usted vaya pones mariamarin.com y está ahí entre los primeros productos, tú lo ves, vas a ver también el magnesio, que el magnesio es otra de las cosas que yo le he dicho a ustedes que si tú tienes, cuando a mí me preguntan, ¿cuál es el suplemento más importante? Pues hay muchísimos que son importantes pero magnesio es algo que todo el mundo debería tener entre sus suplementos porque el magnesio es como una llavecita que ayuda a todos los funcionamientos de tu cuerpo el magnesio sobre todo te relaja, el magnesio ayuda al proceso de la producción de melatonina que es lo que te ayuda a descansar a dormir, si tú no duermes bien, si tú no descansas, tú vas a ganar peso, eso se ha comprobado que las personas que viven falta de sueño aumentan de peso descansar es esencial tener sueño es súper importante para tú poder bajar de peso, yo les hablé a ustedes de que se ha, hicieron un estudio que demostró que por cada diez días que tú pierdes de sueño vamos a decir que hoy perdí dos horas mañana perdí tres horas por cada diez horas que tú pierdes de sueño uno puede aumentar una libra el descansar te va a ayudar y el magnesio es uno de los suplementos tan importantes que aparte de relajarte te ayuda con el sueño te ayuda con el estreñimiento es maravilloso por acá me interesa gracias, gracias dice por aquí saludos Nidia gracias hola como adquiero el aceite en Argentina en este momento solo tenemos entregas Estados Unidos y Puerto Rico Estados Unidos y Puerto Rico bueno y les voy a preguntar por ahí porque les dije que el 15 de mayo voy a revelar mi edad que a mí todo el mundo me pregunta pero yo nunca lo digo porque una de las cosas que la gente más hace en Google es que la gente va y busca en Google María Marín y lo primero que aparece María Marín edad la gente se pasa preguntando cuál es mi edad y María Marín esposo o pareja la gente quiere saber mi edad y mi pareja pues bueno el 15 de mayo le voy a revelar cuál es mi edad y le pregunto qué edad ustedes piensan que yo tengo vamos a ver a ver si van a estar cercanos o lejanos de lo que yo voy a revelar el 15 de mayo míreme aquí cómo queda usted cree que tiene María Marín dígame a ver qué edad usted cree que yo tengo y sabe que sin pena si usted cree que yo tengo 80 años me lo dice sin pena sin pena que yo no me molesto o si cree que tengo 60 o si cree que tengo 50 no importa dígame ok pues mariamarín.com si consigues el aceite MST en mariamarín.com ok repito a los que se acaban de conectar todos saben hoy dije que les iba a decir lo que no sabía del aceite MST el aceite MST es el aceite en la forma más natural y más pura que existe que viene del aceite de coco pero su estructura molecular es molecular molecular es completamente diferente al ser diferente ahora te voy a explicar por qué es que ayuda a quitarte los antojos el aceite de coco MST te ayuda con la ansiedad eso que le da a uno que a veces uno no tiene ni hambre pero tiene ansiedad de comerse algo picar te ayuda con eso te ayuda a bajar de peso el aceite MST yo me lo tomo con café en la mañana le echo una cura charadita de aceite MST de coco y eso me hace sentir llena no solo llena me quita ese deseo de comer pueden dar las 3 de la tarde y yo me siento como que no me ha dado hambre porque eso es lo que hace el aceite MST si tú estás haciendo ayuno intermitente es maravilloso para ello si estás en la dieta keto también entonces aquí por qué estoy haciendo este en vivo porque la gente me está preguntando que si el aceite MST de coco ve ahí dice coconut oil me preguntan que si es lo mismo que un aceite de coco ah bueno María yo tengo aceite de coco en mi casa así que yo le voy a echar al café aceite de coco no es lo mismo la estructura molecular del aceite MST es diferente la estructura molecular hace que tu cuerpo lo absorba rápido lo procese lo lleva al hígado rapidito y se convierte en energía estás viendo otros aceites otras grasas tu cuerpo no las procesa tan rápido y tienden a almacenarse no llegan al hígado tan rápido el trabajo del hígado es procesar grasas uno de sus trabajitos esto llega rápido y lo convierte en energía otros aceites otras grasas se almacenan en tu cuerpo cuando hay exceso esto tú no puedes tampoco tomarte un montón usted se toma una cucharita en la mañana no es que diga yo quiero mucha energía me voy a tomar un montón de aceite MST no tampoco porque puede causarte es más le voy a decir si se toma un montón de eso le puede dar hasta diarrea así que usted no usted tiene que tomarlo como un suplemento no es como como decir que usted diga como el magnesio me relaja me voy a tomar 20 magnesios no es lo mismo con esto una cucharadita es lo que usted necesita que si puedes cocinar con él podrías cocinar con él pero número uno el aceite MST es tan puro es tan bueno que es más caro que cualquier otro aceite así que usted no lo va a usar para comer ¿por qué? porque si lo usas para cocinar perdón para cocinar lo que puede pasar es que tú no tienes como que control de cuánto aceite le está entrando a la comida y puede que uses demasiado así que es una cucharadita lo que usted se va a comer o se va a tomar dice siempre decís eso bueno no es que perturba ah dice siempre dices eso y nunca lo haces dicen que yo siempre digo que voy a decirle edad y que nunca la digo porque la realidad de eso y es cierto que una vez a mí me preguntaron la edad y yo dije esto que qué edad yo tengo no me acuerdo de qué edad dije yo tengo este yo dije tengo como 35 años y me dijeron como que 35 tú tienes que tener más que eso y yo no yo tengo 35 porque esa es la edad que tengo los años cuántos años tú tienes los años que me quedan los que ya cumplí yo no los tengo que cuántos años yo tengo los que tuve ya no los tengo lo único que yo tengo en esta vida es lo que me queda por vivir y una vez yo di esa respuesta y la gente dijo no dijiste tu edad pero en mayo 15 revelo mi edad así que pendientes en mayo 15 que le voy a decir qué edad realmente tengo este te ves bien en blanco me está diciendo Alexander que dónde consigues el aceite MCT y el magnesio también lo consigues en mariamarin.com y como les digo tú puedes conseguir magnesio en muchos sitios te puede conseguir aceite MCT yo no le estoy diciendo que vaya y elija el mío yo le estoy diciendo que el que yo cargo es de la calidad más alta hay otros en el mercado pero el que yo cargo yo estoy segura que es el del más alta calidad que usted va a encontrar porque está formulado por la reconocida científica doctora Coco Marsh quien es mi amiga quien es mi colega y yo solo cargo en mi tienda productos que yo sé quién los hizo quién los formuló en los laboratorios de más altas exigencias la doctora Coco Marsh es la que también formuló mis productos de salud íntima mi gel vaginal el libido booster que es el activador sexual las feromonas que se llaman men magnet ella fue quien las formuló específicamente para mí los productos que yo cargo en mi tienda es lo que la doctora Coco Marsh formuló para mí y mis seguidoras o los que ella ha formulado que yo también quiero compartirlos con ustedes así que el aceite MCT repito de coco el aceite MCT de coco hay muchos en el mercado claro que sí pero asegúrese que el que usted vaya a obtener sea uno que viene de coco hay aceites MCT que vienen hasta de productos lácteos vienen de aceite de palma el más puro es el que viene de coco y hay muchos de coco pero no todos son orgánicos de cocos que han sido cultivados orgánicamente el aceite MCT de coco que yo cargo es de calidad óptima ok por aquí sigo contestando María Bella ¿cómo lo tomo? ¿lo puedo agregar en algún jugo o batido? ok el aceite MCT que como lo curó me lo puedo me lo gusta ok sí mira el aceite MCT te lo puedes tomar con café como yo hago café negro eso es lo único yo le echo café negro pero tú lo puedes en la mañana ponérselo por ejemplo a la leche de coco a la leche de almendra se lo puedes echar al té usted se lo puede tomar hasta solito una cucharadita y te lo tomas solo ahora lo puedes usar con tu proteína con tu batido de proteína yo también muchas veces me lo tomo con mi vita proteína o con mi vita verde que también lo consigues en mi página que son no tienen no tienen productos lácteos o sea son lactose free son veganos no tienen azúcar vita verde y vita proteína los dos yo los cargo bien formulados por la doctora coco march también los tengo en mi tienda vita verde o vita proteína y si no los ves rápidamente en mi página te iba a aconsejar que cuando vayas a mi página escuche esto déjame ir por aquí a mi página aquí está cuando entres a mi página a mariamarin.com tú ves una mire una lupita usted está viendo que ahí hay una lupita es como esto mire una lupita una lupita porque es que los websites tienen esa lupita que usted ve aquí ahí están mis planchitas salió algo diferente por acá anyway usted va a la lupita cuando entres a mariamarin.com baja la lupita y si cualquier producto que tú quieras lo puedes escribir ahí por ejemplo la proteína ponga vita proteína o vita verde y te van a salir las proteínas para que también lo pueda y son sabrosas los batidos de proteína los polvos de proteína son deliciosos este maría ok por acá sigo como lo tomo gracias gracias por acá ajá que bueno la laura ya te contesté very good mira sofía dice sofía morán dice que tengo 38 ok daisy veritan dice que tengo 55 ustedes vieron la diferencia entre 38 y 55 una seguidora me dice maría tú parece que tienes 38 años este 48 y otra me dice y 48 pero de 38 y 55 cuántos años de diferencia hay ahí 38 48 son 10 esos son 17 años o sea que dos personas una piensa que yo tengo este da y otra piensa que tengo hasta 17 años más eso es una gran cómo se llama diversidad alexander muñoz ese es hombre ese me quiere dice que tengo 35 tan lindo así son los hombres ellos saben que a las mujeres le encanta ir que son bien jovencitas me puso 35 betancur de torres dice que tengo 50 ok cuando te la to janet me está preguntando cuando te lo tomas y como en el agua o con una en el agua o una cucharada ok janet es una cucharadita te agarras una cucharadita y se lo echas al café se lo echas a tu batido de proteína a tu jugo verde al agua te lo tomas solito es de es también buenísimo con leche de coco o con leche de almendra yo no aconsejo que se lo ponga el jugo estamos miren no hay cosa peor que uno le pueda meter al cuerpo que un jugo otra vez no hay cosa peor que usted le pueda meterse y digo tomarse en su cuerpo que un jugo de frutas tiene tanta y tanta azúcar la fruta se come no se toma ok así que no lo usen con jugo traten más traten de evitar los jugos los jugos son terribles toda la azúcar que trae ok así que ahí te contesté mi querida janet magdalena dice un saludo de maría marín me encanta verte y más cuando cocinas mi hermosa gracias cuando usted mañana sale mi receta que saco semanalmente porque usted conmigo cocina a su propio riesgo este betty dice le dejo un número la dejo un número es hermosa y una personalidad te hace más joven ay gracias si yo pienso eso mismo alexander otra vez dice que tengo 35 alexander quiere acumular puntos conmigo eva lópez callardo dice saludos desde méxico eva este por acá ay dios mío que muchos mensajes oh my god ok 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 por acá este el producto lo envían a méxico me dice luz no no hacemos entregas a méxico únicamente en estados unidos y puerto rico ok este leonide dice i have a 35 no sé qué quiso decir luz mila allá la dice tienes 60 dice luz mila dice que yo tengo 60 años claudia silva dice que parezco de 45 concha rodríguez dice 43 giselle basurto dice que parezco de 48 silvia torres dice 40 gia lópez dice 47 pues miren en mayo 15 revelo mi verdadera edad que es una de las cosas que la gente más googlea me encanta el café me sostiene dice sandra maldonado nidia hernández dice mi esposo siempre me ha dicho que le da es un número yo soy mayor que él y me siento y estoy mejor de salud que él que es mucho menor que yo la edad es mental así mismo nidia ok pues bueno voy a resumir lo que dije de por qué me conecté aquí hoy lo que no sabía del mct repito ustedes me han visto ok ustedes me han escuchado recomendar el mct el aceite mct para echárselo al café porque me ha ayudado a quitarme los antojos a quitar esa ansiedad de comer a bajar de peso y yo como diabética me ayuda a mantener los niveles de azúcar mío estables yo he usado un medicamento que hay hoy día que es una inyección que tú te pones que a la gente está bajando de peso y a mí el médico me la daba esa inyección cuando esa inyección que se pone semanalmente se agotó porque todo el mundo estaba pidiéndole a ese doctor la inyección ya sé el holocénpico el trulícito el mon se me olvidó el nombre de la otra cuando se agotó todo el mundo se la pedía a su médico y a mí no me la pudieron dar yo en ese momento empiezo a usar el aceite de coco MCT y me doy cuenta que de la misma manera que aquel medicamento que yo me inyectaba una vez a la semana me quitaba la ansiedad me quitaba los antojos me ayudó a bajar de peso yo dije esto es maravilloso el aceite MCT hace eso ayuda a las personas a quitarles ansiedad por comer y a bajar de peso ¿qué sucede? que después que yo hablé del aceite de coco MCT la gente me preguntó que si el aceite MCT de coco es lo mismo que aceite de coco y hoy estoy aclarando que no es lo mismo a los que están preguntando lo consigues en mariamarin.com no es lo mismo el aceite MCT de coco que un aceite de coco el aceite MCT de coco este aceite su estructura molecular es diferente a un aceite de coco un aceite vegetal un aceite de oliva a las grasas el aceite MCT de coco está estructurado de tal forma que tu cuerpo lo asimila y lo absorbe y lo procesa en tu intestino mucho más rápido que cualquier otro tipo de aceite no se te almacena como grasa porque cuando tú te lo comes él va directamente al hígado rápidamente el hígado lo procesa y lo convierte en energía por eso es que las personas que toman aceite MCT tienen tanta energía como yo ustedes ¿de dónde usted se cree que yo saco tanta energía? todos los suplementos que yo uso que los he ido compartiendo con ustedes me ayudan a tener energía ese es uno de ellos la gente dice mariamarin tu energía es contagiosa porque yo me cuido porque yo uso suplementos que me ayudan que ayudan a mi cuerpo a facilitar a mi cuerpo a facilitar tener esa energía entonces el aceite de coco natural no se le ocurra que porque yo dije que es aceite MCT de coco un aceite de coco va a ser lo mismo ni un aceite de palma ni un aceite vegetal ni un aceite de girasol ni aceite de oliva no es el aceite MCT es el que tu cuerpo procesa tan fácilmente y por eso te da energía el aceite este aceite MCT también te ayuda con todas tus funciones cognitivas funciones cognitivas son todo el trabajito que hace el cerebro todo el trabajo que nosotros hacemos de la memoria te ayuda con tu memoria te ayuda a poder prestar atención te ayuda a la concentración te ayuda a la orientación a uno tener mejor orientación a tener mejor coordinación todas esas funciones cognitivas en el cerebro te ayuda el aceite MCT ok por aquí déjame ver que más leo oh my god que muchos comentarios dice yo tengo hipotiroidismo puedo usar ese aceite las únicas personas que no pueden usar el aceite saben si puedes usarlo claro que si si tienen hipo o hipertiroidismo quienes únicos no pueden usar el aceite MCT son personas que tengan problemas con el hígado hablen con su médico si usted tiene problemas con el hígado no ok este acá en Perú tenemos aceite de coco comestible para este no repito por eso me conecté el aceite MCT de coco no es lo mismo que aceite de coco aunque este aceite sale del aceite de coco su estructura molecular es diferente y de la manera que tu cuerpo lo absorbe es diferente ok por acá dice tu cocinas eres chévere ese pero ponerlo hacia atrás o agarrarlo pon cosas para diabetes tipo 2 saludos de Villa Caracas dice es chévere pero ponerlo hacia atrás o agarrarlo no entendí que me quisiste poner para atrás o agarrarlo estás hablando de mi cabello que yo siempre cocino con el pelo suelto yo lo sé yo uso la Trulicity y no bajo de peso dice Yolanda Carlos estás usando la Trulicity me imagino que a lo mejor eres diabética o estás sobrepeso porque se lo están dando a las personas sobrepeso y eso es una inyección déjame ver si se las enseño ahorita la tengo por aquí una que ya yo tengo usado ahorita se lo enseño hola María te sigo desde Bolivia saludos te ves muy hermosa gracias disculpe ¿cómo puedo yo inscribirme? inscribirte puedes ir a mi website a mariamarin.com usted va a mariamarin.com y ahí encuentras el aceite MST que como les digo el aceite MST lo pueden conseguir en muchos lugares ahora si usted va a comprar si usted va a comprar aceite MST porque usted quiere que se le quiten los antojos que se le quiten la ansiedad de comer quiere bajar de peso quiere más energía quiere más enfoque mental quiere más claridad mental usted quiere tener más resistencia física lo que tiene que hacer es buscar el aceite MST de coco más óptimo que haya ¿cuál es ese? no es un aceite MST que venga de aceite de palma o que venga de productos lácteos tiene que venir del coco ahora no es cualquier aceite de coco tiene que venir de un coco orgánico un coco que se creció humanamente de una manera este lo dije orgánica y así es como es el aceite MST que yo cargo en mi tienda que es formulado por la famosa científica doctora Coco March ella formula mis productos los productos que tengo de salud íntima y productos que ella tiene porque solo cargo productos de calidad los cargo en mi tienda en mi nueva tienda mariamarin.com y de hecho les cuento que voy a tener a la doctora Coco March el martes vamos a hacer un en vivo junto así que estén juntas así que estén pendientes que doctora Coco March y yo vamos a estar juntas el martes que viene así que pendiente viene a visitarme aquí a mi hogar y desde aquí vamos a estar juntitas haciendo un en vivo ok cuánto tiempo dura la botella de aceite esto imagínate si es una cucharadita diaria oh my god te puede durar por lo menos como dos meses te puede durar fácilmente porque es una cucharadita lo que usted le va a echar o más ok yo uso un poquito más porque mi cuerpo ya lo asimila mejor pero tú vas a empezar con una cucharadita nada más ok por aquí los hombres pueden tomarlo claro que los hombres pueden tomarlo of course que los hombres pueden tomar el aceite MST este hola María Marín estás hermosa me dice Gladys yo necesito ese aceite para la energía dice Yolanda Carlos y ya les expliqué qué es lo que pasa que de la manera que esto está formulado o de la estructura molecular que tiene este aceite tu cuerpo lo absorbe tu intestino tu sistema digestivo lo absorbe rápidamente lo procesa lo lleva al hígado y en el hígado el hígado el trabajito del hígado de los trabajos que tiene el hígado es procesar las grasas procesa estas grasas rápidamente y la convierte en energía no es lo mismo si usted consume otros tipos de aceite no van a llegar tan rápido al hígado no van a procesar energía como lo hace él se pueden almacenar de acuerdo a la cantidad que usted coma y cuántas calorías está comiendo y mil cosas más se almacena en otras palabras engordan ok por acá sigo leyendo dice Lizeth dice yo uso los productos de la doctora Coco y son buenísimos si el aceite MST en el café le da uno mucha energía y si me que dice Lizeth y si me quita la ansiedad ahí Lizeth es testigo de que el aceite MST y los que tomen aceite MST de coco de coco tiene que ser de coco aceite MST no de palma usted va a encontrar mucho cuando busque usted va y si cuculea si no quiere el que yo tengo en la tienda no importa pero asegúrese que sea de coco de aceite de coco y que sea orgánico eso es súper importante ok y Isabel dice hola María por qué no dice por qué no consigues vender tus productos en Perú yo sé vamos a ver si pronto llegan mis productos a Perú y les quiero decir que también todos uno de los productos que uno de los sí productos que la doctora Coco March hizo formuló especialmente para mí y para mis seguidoras es mis productos de salud íntima el gel vaginal el libido booster que es un activador sexual para tus partes íntimas y que tengas más deseo y llevar tus relaciones a otro nivel ella lo formuló para mí son todos naturalmente naturales y el men magnet que el men magnet se llama cimen magnet imán de hombres son unas feromonas que tú te las pones y actúan como las feromonas naturales nuestras que hacen que tú atraigas al sexo opuesto también las consigo ahora mismo hay una ahora mismo en mi tienda cuánto es entre dice kit provocativa y son los tres productos y si compras los tres no pagas envío y encima de eso te damos un descuento ok Luis Javáez dice lo quiero dice se puede tomar migdalia migdalena sí claro que te lo puedes tomar si no deseas echárselo a un drink que como digo lo puedes poner en tu batido de proteína en el café en la leche otra cosa imagínese esto si usted quiere también en la noche vamos a decir miren la idea que les voy a dar digamos que a lo mejor en la noche que es cuando debemos tener en la noche o a las 5 o 6 de la tarde aquí me están preguntando ¿los consigues en María mariamarin.com mis productos los consigues el aceite mst el magnesio también en mariamarin.com ok escuché esto aquí una idea buenísima digamos que en la noche que es o no que es cuando uno menos debe comer un big meal o sea un plato grande porque ya nos vamos a dormir no vamos a estar activos si uno come poquito es o no que a las 10 de la noche a uno le da un hambre y uno lo que quiere es ir a picar y uno dice ¿qué hago ahora? aquí va en la noche a la ensalada que tú te hagas te haces una ensaladita y a la ensalada le vas a echar aceite mct de hecho lo puedes mezclar con el aceite de oliva lo mezclas con un poquito de balsamic vinegar es más no le echa aceite de oliva échele aceite mct le echa un poquito de vinagre balsámico y esa ensaladita más lo que usted coma es lo que te va a aguantar para en la noche tú no querer ir a estar picando y comiendo que nos pasa a todos lo puedes usar como aderezo también en tu cena ok ok este por aquí hola bendiciones soy de honduras como lo puedo obtener no tenemos entrega a honduras solo en eeuu y puerto rico blanca palacio me pregunta que si se puede cocinar con el aceite mct de coco no usted no va a cocinar con él aunque uno dice es aceite yo tengo aceite en mi casa y yo cocino con el aceite de coco con el aceite de oliva con el aceite vegetal no con este usted no va a cocinar porque número uno porque esto es mucho más caro esto es tan puro que no usted no va a usar esto para cocinar esto es un suplemento cocinar cuando usted cocina imagínese que usted le echa a la sartén todo esto para luego freír una chuleta y usted le echó todo esto no porque tú no vas a tener control de cuánto aceite absorbió todo lo que usted estaba cocinando no esto es un suplemento es un suplemento que nos ayuda a acelerar el metabolismo a no tener antojos a bajar de peso a tener más energía nos ayuda con las funciones del cerebro a tener más concentración más claridad más orientación es un suplemento pero porque sea un suplemento no significa que usted lo va a hacer así como que yo le diga ah bueno mira la vitamina es buena para la piel ah bueno pues me voy a tomar 100 pastillitas de vitamina E no todo tiene que ser pues en la medida correcta usted se va a tomar una cucharadita en la mañana ok o como te dije en la noche también tú le puedes a la ensalada echarle una una cucharadita y que va a hacer que te va a aguantar a no tener esos deseos de ir a picar porque este aceite de coco MST te da el feeling te hace sentir como que tú estás lleno le mando un mensaje al cerebro que dice ya yo acabé de comer yo no tengo hambre y ese es el feeling que te da aquellas de ustedes que tomen el aceite MST déjenme sus comentarios y díganme si es o no que es así lo consigues en mariamarin.com Marta dice por aquí que si es para todas las edades yo los recomiendo con mucho cuidado este o sea imagínate para todas las edades pero si te lo vas a dar un niño para que tenga más energía si los niños tienen tanta energía para quitarle los antojos para bajar de peso en realidad este dice espérate espérate ay se me fue se me fue yo aconsejo que para usarlo para un niño cuál es tu propósito y que lo que lo consultes con tu médico ok Gladys de Corcho dice yo tengo 51 años necesito el aceite el aceite MST de coco te repito si tú dices que lo necesites porque seguramente sufres de tener antojos ansiedad por comer a lo mejor quieres bajar de peso a lo mejor te falta la energía el aceite MST es algo que se ha vuelto bien famoso últimamente y lo consigues en el mercado en cualquier sitio usted puede poner aceite MST como ya sea magnesio o sea cualquier suplemento pero asegúrate que el que tú vas a obtener si usted va a poner dinero en algo asegúrese que es algo que va a funcionar y que es de buena calidad y lo importante en un aceite MST número uno que sea derivado del coco de aceite de coco eso es súper importante porque no es lo mismo otros que hay que son de aceite de palma o que vienen de algún producto lácteo así que sea de aceite de coco eso es una de las cosas bien importantes espérense que por aquí leí algo que se me fue espérense y lo otro que es y lo otro que es súper importante es que sea orgánico que no sé o sea que donde donde cultivaron esos cocos de los que se sacó el aceite de coco para luego sacar el aceite MST que hayan sido cultivados orgánicamente así que sea orgánico ok y que sea de extracto de aceite de coco no de palma eso es súper importante para que sea efectivo ok en fact en fact eso es inglés en fact es decir de hecho ve a mi tienda no tienes que comprarlo sencillamente vas a la tienda para que leas de él vas a encontrar y cuando vayas a mi tienda mariamarin.com usted ve el aceite MST es una botella como esta así cuando lo veas aquí está dale click sencillamente para que leas ahí yo tengo información de todos los beneficios que tiene el aceite de coco es muy famoso entre los el aceite de coco MST muy famoso entre los los atletas lo usan porque le da más resistencia física a la hora de ejercitarse y hacer ejercicio ok por acá por acá oh my god tantos comentarios se me han pasado dice ok saludos desde España dice mamen barnes este Luis Gaviria te ves muy guapa Luis Gaviria Luis Gaviria me sigue a mí desde hace añales Luis Gaviria tú que me sigues hace tantos años en mayo 15 voy a decir mi edad voy a revelar mi edad que nunca la he revelado porque la gente siempre la está buscando en internet y yo digo bueno para que le si si reveló mi edad ya la gente no la va a buscar ok se puede usar el aceite MST en el en el aliño de la ensalada sí sí lo puedes usar para la ensalada también se lo echas a la ensalada y te aconsejo que mira no hay ensalada más rica escuche esto usted le pone aceite MST le pones un poquito de vinagre balsámico un poquito de aceite perdón un poquito de sal un poquito de pimienta y si quiere un poquito de sal de ajo delicioso esa ensalada al ratito tú vas a sentir como si usted le hubiera echado pollo a la ensalada porque el aceite MST te da la sensación te da el feeling de que usted está como complacido no es que te dé el feeling de que está lleno no es el feeling de que uno dice me siento satisfecho no tengo hambre no tengo que ir a picar ok así que si lo puedes usar este con tu ensalada este dice tenga tengo ay Dios se me fue el chera guachín ok se puede tomar el aceite si tienes el hígado si tienes problemas con el hígado no esas son las únicas personas que no deben tomar este eh pero ay espérate se me fue se me fue se me fue de acabar de la ay Dios perdón y en Colombia lo puedo conseguir no todavía no tenemos entregas a Colombia pero este pronto las vamos a tener bueno mi gente gracias por haberme acompañado espero que haya y se haya aclarado espero que se haya aclarado la duda entre cuál es la diferencia entre el aceite MST de coco y el aceite de coco sencillo hay una diferencia hay una diferencia enorme debido a la estructura molecular y este aceite tu cuerpo lo absorbe lo procesa rápidamente lo lleva al hígado y lo convierte en energía a diferente a diferencia de otros aceites otras grasas que tu cuerpo puede almacenar en vez de enviarle y darle energía a usted el aceite MST a diferencia de otros aceites también te ayuda a quitar los antojos a quitar esa ansiedad por comer te ayuda a bajar de peso te ayuda con todo lo que tiene que ver con tu cerebro claridad mental así que espero que eso los haya ayudado y de verdad que se los recomiendo sobre todo a las personas que tienen problemas para dejar esa picadera que todos los días tú dices no yo hoy comienzo no mañana comienzo pero la ansiedad por comer es en realidad lo que no nos permite bajar de peso porque no es ni que tengas hambre es como una ansiedad que se lo quita a uno y el aceite MST te puede ayudar efectivamente con esa ansiedad de estar picando ok mi gente linda yo también por aquí ay Dios mío hola María Marín te veo ay Dios se me fueron los mensajes que son tantos ok mis corazones mis vidas mis amores gracias les deseo un listo resto del día un lindo fin de semana y me voy a despedir como hago siempre diciéndoles que si roban que sea un beso si lloras que sea de alegría y si tiene un antojo que sea de mi aceite MST de coco un besito chau 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 ¡Gracias!